Fue de Mariano Pavone, a Formica lo dejamos para otro video El tanque Pavone jugó en Corazul durante 3 años marcando 41 goles en 103 partidos Y es uno de los futbolistas que estuvo presente en aquella final del 2013 ante América Después de su aventura en México regresó al fútbol de su país con el Racing Donde solamente estuvo algunos meses y jugó 18 partidos anotando 3 goles Después fue a jugar a Vélez durante 3 años y aquí tuvo un cambio físicamente radical Un cambio de look del tanque que si te lo topabas en la calle ni cuenta te dabas Y claro ya era un veterano y las canas empezaron a ser presentes Después de su aventura en Vélez fue a jugar con Estudiantes de la Plata entre 2017 y 2019 Fue su segunda etapa con Estudiantes de la Plata Club que lo debutó como profesionalmente en el año 2000 17 años después regresó y jugó 55 partidos durante las 2 temporadas anotando 13 goles En 2019 salió de su país para una aventura más en el extranjero ahora en Uruguay Su aventura en Defensor Sporting no duró mucho solamente algunos meses Jugó apenas 15 partidos y anotó 9 goles No pensó en el retiro y en ese mismo 2019 se fue a jugar a la segunda división argentina con Quilmes Esa fue la parte final de su carrera, ahí estuvo durante 4 años y en 2023 se retiró Gracias por ver el video